MÚSICA MÚSICA Fuiimos instruidos a través del cuarto diplomado de especialización en armamento y línea de tiro, buscando el fortalecimiento institucional de cada uno de los participantes mediante un programa de educación continua con la finalidad de que cada uno de nosotros obtuviésemos todos los elementos necesarios. El armamento dentro de un servicio policial es muy importante. Usted es el garante de que su compañero vaya seguro a la calle con un arma de fuego bien preparada, en óptimo servicio y de igual forma prepararlo con el equipo que necesite a la hora de prestar su servicio en pro de la comunidad.